¿Qué haces acá? Por favor, no digas nada. ¿Qué haces acá, Leo? Te está buscando desesperado, Manuel. No lo quiero ver. Hagamos una cosa. Yo termino mi reunión y te llamo y arreglamos dónde nos encontramos. Dale. Besos. Es hermosa. Café. Me acabas de llamar un cliente que hay un problema en una de las obras. Sí, entré a una clínica neuropsiquiátrica. Tengo un familiar que está mal. Yo te pido disculpas porque es una situación que me tiene mal. Es una situación larga. Es una situación densa que no me es fácil compartir con la gente. Yo no te quiero obligar, no te quiero manipular. Yo quiero que vos estés bien realmente. Igual me parece que estaría bueno que vos también te hagas cargo de la parte que te toca, de lo que vos... Sí, yo me hago cargo de lo que a mí me toca, ¿eh? Yo me hago cargo de vos. ¿Te hacés cargo, eh? De que llegaste a mí y me trajiste quilombo. ¿Vos me querés convertir en un vegetal a mí? No, Clara, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Ella me dijo que tenía mucho sueño y que quería dormir, así que tal vez es mejor no despertarla. Sí, va a ser mejor que la dejemos descansar. Bueno, sígame. Muy bien. No me pidas nunca que de ti no me aleje y aquí estaré. Ah, pero qué bomba estás. No exageres. Me encanta. ¿Qué onda vos? ¿Qué? ¿Quién es la próxima víctima? No tengo víctima. Ay, por favor. ¿Qué, tenés una cita? No. ¿Qué tengo una cita? No sé. Esa y una... No encuentro. Casual. ¿Un encuentro casual? Dale, broma, contame. Es que no tengo nada que contarte, te juro. Si no, te lo diría. ¿Sos boba? Nada. No sé. Ay, me ponés mal humor, te juro, te hacés la misteriosa. No, es que no me hagas la misteriosa. Te prometo que si tengo algún momento algo más serio de contarte, te lo cuento. Pero no es que no es nada. No es nada, no es nada. Bueno, estás misteriosa, chiquita. No, estás misteriosa. ¡Voy! ¿Qué te quedaste, pegado en el timbre? Dale, ¿qué querés hablar? Claro, yo no tengo ganas de hablar con nadie, ¿eh? No, yo no quiero hablar con vos. Bueno, entonces ¿para qué viniste? Con quien tenés que hablar es con Rocío. No, no te vengas a meter. No, sí, me tengo que meter. Sabés que yo te respeto mucho. No te metas si no sabes lo que pasó. Fuiste injusto con Rocío. Yo fui injusto. ¿Y eso? Estabas alcoholizado y te fuiste de mambo. Pero no tengo la menor idea que le dije. ¿Crees que Rocío tiene la culpa de todo esto? ¿Y yo tengo la culpa? ¿Vos sabés por qué subió Rocío acá? No me interesa, era mi detrás. Fue Luciano que le mintió. No importa si Luciano, yo puedo estar en pelota con un burro como quiera. No tiene que estar adentro de mi casa. Me está arruinando mi vida. Yo quiero estar con Leo, no con ella. A ver si entendés. Me siguen culpando, me siguen mirando raro como que yo hubiera querido decirle a ella algo importante. No significa nada en este momento para mí, Rocío. Me importa Leo. ¿De verdad decís eso? ¿No estás más enamorado de Rocío entonces? Cholo, te lo juro por Dios que no. Está bien, está bien. Bueno, entonces habla. Al menos discúlpate con ella. Después hablamos con Leo. A ver, ¿qué pasa? Por acá, por acá. A ver, por acá. ¿Por qué está bueno acá? Ahí está, confía en mí. A ver. Charán. Ah, no, este está buenísimo, está buenísimo. No, gracias, la verdad que está muy bueno. Pero mirá primero. Mirá si te gusta, ¿eh? Ah, no. Mirá. Este es otro sector. Acá tenemos una cajera. ¿Dónde está el otro sector de la brigada? El microondas está ahí. ¿Dónde está el otro sector? Bueno. El de las armas, donde están los tomores que los están vigilando. No, es justamente otro sector. Y las armas están en otro lado, están bajo llave. ¿Vas me estás grabando? Esto es un esbole. Pero es mi lugar de trabajo. ¿No te gusta? No, es horrible. Me estás grabando. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Café ahora? Sí, querías. Eso es asqueroso. Bueno, por acá, si querés. Me muero. ¿Qué? Me muero, me muero, me muero. Ay, no, Juli. ¿Este es tu chiquito? No. No, mamá. Algo así. ¡Ay, muero, son iguales! ¿Quién es? ¿Qué lindo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Viste los mismos ojos? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Aquiles. Muy bien. ¿Cómo te va? Marisa. ¿Saludale? Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué lindo que es? Es divino. ¿Qué haces acá? ¿Lo trajiste? Sí, al estudio de abogados. Porque esto es un embole, la verdad. ¿Estudio de abogados? No, no es un estudio de abogados. ¿Quién sabe que vos estudiabas abogado? ¿Cuándo fuiste? Si me denuncié por robar un auto. Ay, ay, ya. Te vas a aburrir si no. No, no. Vos necesitás aventura. Vení, vení. Vení que Marisa te muestra el mundo. Marisa, claro. Marisa te va a dar aventura. Dale, que acá hay cosas muy lindas para ver. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Andá con Marisa! Hijo de... ¡Hola! 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 Estás así de contracturada por no hablar. Porque cuando uno no habla, el cuerpo... Bueno, igual hablé, le dije bastantes cosas. Pero no sé, ¿qué más? Igual no te podés ir. ¿Cómo que no me puedo ir? Él es el dueño del bar. Y si está así conmigo, la verdad es que no está bueno que yo esté ahí. Está bien. Bueno, no sé. Seguramente lo que decías va a estar bien. Pero pensalo un poco antes. Sí, no sé. Ya está. Ya está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo... Bien. Ah, justo venía a hablar con... Con... Tranquilo. Cualquier cosa estoy en el cuarto. Dale. Dale. Hola. Hola. Fui un estúpido. Y por eso estoy acá. Te quiero pedir disculpas. No... No está bien lo que hice. No... Está bien. No, no está bien. No está bien. No era yo. No sé. Me... Me... Me confundí. Me agarraste con las defensas bajas. Y te dije cosas que no... No pienso. Y cosas que no siento. Horribles. Muy feas. Si hay alguien que yo sé que me quiere y que me respeta... Sos vos. Bueno, qué bueno que te des cuenta. Para mí sos una persona muy especial. Y... No sé. Enloquecí. Y te dije cosas feas. Y te quiero mucho y te pido disculpas. Si no me disculpas, soy capaz de cualquier otra cosa. Pero... Te haría buenísimo que lo hicieras. Porque te necesito. No hace falta que hagas nada. Te disculpo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a preparar un café. Ah, ¿con café y todo? Sí. Ay, pero qué rápido. Gracias. Perdón. De verdad. ¿Qué es eso? ¿Ya te arrepentiste de todo lo que dijiste? ¿Cómo me conoces, enano? Sí. A eso vine. Ya está. Hasta un café me está haciendo. Tendría que haberle dicho la verdad, me parece, ¿no? Oh, dejá de darte, Marija. Estás inflando un poco el lobo, me parece. No sé. Si no, ¿por qué me siento tan horrible haciendo esto? Horrible. Sí. No sé en qué espejo te estarás mirando vos, porque para mí estás hermosa. ¿Sabes a qué me refiero, Marija? No es tan grave. ¿No? No. Nosotros nos contamos siempre todo. Es muy raro que no le digas. Siento que se da cuenta, no sé. No, bueno, las cosas cambiaron también, ¿no? Es así. ¿Por qué cambiaron? Porque sí. Porque me parece que vos tenés que estar más tranquila, tenés que relajarte, un poco dejar que la cosa fluya. De verdad. No sé si me acuerdo. No sé. Bueno, hagamos una cosa. Llámala. Llámala, decíle que estás saliendo conmigo a ver el cliente que vos me presentaste. No, está bien, está bien. Está bien, no hace falta. Bueno, ¿ves? Si no hace falta es porque no estás haciendo nada malo. Ok. ¿Estás preparada para la pregunta de tu vida? ¿Te querés casar conmigo? Sí. No, pensalo bien. Sí. No entiendo de qué hablás, ¿qué pasa? Te dejé todo servido para que te cases con el amor de tu vida. Mi amor, vos sos el amor de mi vida. No entiendo qué, qué, qué... ¿No es eso lo que querías? Bueno, casate con ella. Pero sabés que sos lo peor que me pasó en la vida. ¡Gracias! 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 Permiso, permiso. ¿Leo está? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Es la designer del vestido de novia de Leo. ¿Ella está? Porque la estuve llamando, 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 llamando y nunca me atendió y me faltó la última prueba de vestuario. Entonces yo necesito que ella me venga a ver. Oh, hola. ¿Sabés qué? Dije, hoy es el big day. Se la voy a traer yo y voy a hacer todo para que ella esté hermosa. Llame. ¿Está acá? Esperá. Vos sos la modista, ¿no? ¿Cómo te digo? ¿Sos una modista? Designer, sí. Bueno, está. ¿Y vos estás buscando a Leo? Sí. El Leo no está. Bueno, ¿me podés ayudar a comunicarme con ella porque la llamo y no la encuentro? ¿Ahí adentro tenés el vestido? Sí. Que no tiene que ver con... ¿Usted quién es? ¿Perdón? Es una vendedora... Biblias. ¿De Biblias? ¿De Biblias? ¿Una vendedora de qué? ¡De Biblias! No vende, ¿no? No queremos nada, por favor, afuera. Andate. No, yo quiero comunicarme con Leo porque yo vine a traer... Hoy es el big day. Hoy es el big day. No entiendo qué está pasando acá. Acá no vive, Leo. Este es el vestido de novias. ¿Sí? Ay, vos sos... ¡Ay, no sos, Manuel! ¡Vos sos el novio! Felicitaciones. No, felicitaciones. Escuchame, la estuve llamando, llamando porque hoy es el big day y ella tiene que estar hermosa, espléndida, brillar. Entonces, vine a traerse personalmente. ¿Vos sabés dónde la puedo encontrar? Si vos la llegás a ver, decíle que me llame por teléfono. No tengo la menor idea de dónde está. Se fue. No. ¿Se fue? No. No, no. No, no. No, que se fue, que murió, no. Que se fue, que me dejó. ¿Querés que te lo diga así? Son feminista, querés escuchar así. Me dejó. Yo la veía muy enamorada. Bueno, bueno. Lo siento mucho. No entendés nada. No me lo llevo entonces. No, dejá el vestido. Ya está el vestido. Si es de ella, ya está. Tiene que quedarse acá el vestido. Llevo entonces. No, no quiero que te lo lleve. No estás escuchando. O sea, sos horda, tenés algún pleno. Bueno, me estaría faltando una gran parte de pagar del vestido. No sé si lo puedo reciclar para una novia, ¿entendés? No, te estoy diciendo que te voy a pagar lo que falta. Decime cuánto es. ¿Cuánto es? Uy, con razón. Se fugó la novia. ¿Qué dijiste? Nada, querés sacar el tío. Te escuché, sucia. No, no. Te quedás. Te quedás. Sí, 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 se queda acá. Pero me pagás 30 mil pesos, ¿sí? Chau, guardí. Disfrutalo. Chablito. Chau. ¿30 mil pesos, dijo? Buen día. Buen día. ¿Qué suena? ¿Tienes un té? ¿Está bien? Perfecto. Igual quiero jugo. Un jugo de naranja. ¿Cómo te fue anoche? Nada. Tranquila. Tranquila. ¿Volviste madrugada? ¿Me estás jodiendo? Pero no pasó nada. No sé, tranqui. No, no, no. No hay mucho para contar. Dale. Pero... No hay mucho para contar. Te hacés la misteriosa. ¿Qué onda? ¿Qué? 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 No podés contar. Es que no, no, no hay mucho para contar en realidad. No sé, tranqui, no, no. Dio. Hasta tarde. En realidad fuimos a comer y me invitó después a tomar algo. Fui, pero no pasó nada. Y tampoco va a pasar. Así que queda tranquila. Igual yo estoy tranquila, Elo. Digo, porque no sé, me gusta que estés bien y que, no sé, conozcas a alguien. Está buenísimo. No, igual no creo que vuelva a salir con Elo. Me parece que él no piensa lo mismo que vos. ¿Qué sabés quién es? Me voy a cambiar, porque si no voy a llegar tarde. ¿Era? ¿Era o no? No. Hola. ¿Cómo te hacés rogar, eh? Estaba a punto de cortar. Es que estaba con Tania. Ah, mandale un saludo. Qué gracioso que sos, eh. Bueno, tampoco estamos haciendo nada malo. Bueno, todavía no estamos haciendo nada. Salimos una sola vez, no es nada eso. Y la verdad que para mí tiene que quedar ahí la cosa. Ahora soy una cosa. Sabés a lo que me refiero, Mariano. No estuvo bueno. Si me decís que la pasaste mal, no te creo. No, no es eso. Entonces, no se me ocurre otro motivo por el cual no podamos repetir. Mi prima, Mariano. ¿Te suena? Tu prima me dejó, no funcionó, no pasó nada. Intentamos y no funcionó. ¿Qué le voy a hacer? ¿Estás ahí? Sí. Somos grandes. Sabemos aceptar cuando las cosas no van. Bueno, entonces aceptar que la nuestra no puede ser. Mariano, estoy muy incómoda con ella. No puedo mirar a los ojos. Y decirle la verdad. Decirle que salimos una vez, que la pasamos muy bien y que los dos nos morimos de ganas de salir de nuevo. No, no puedo, Mariano, no puedo. Aunque usted no haya funcionado, yo no puedo, no puedo. Está bien esto. Está bien, está bien. No voy a insistir. Si para vos es algo que no puede ser, lo respeto. Pero la verdad es una lástima, eh. Bueno, entendeme, por favor. No, no, no me pidas eso. Yo lo puedo aceptar. Es mi prima. ¿Y? Ay, pero estuvieron juntos. Hace dos días estabas con ella. Porque no te conocía vos primero. Es una pena que sea una cuestión de tiempo nada más. Porque la verdad, hacía mucho tiempo que yo no la pasaba tan bien como ayer. Me dijiste que no ibas a insistir. Y no lo pienso hacer. Vos ya sabés cómo son las cosas. Ahora la que tiene que decidir sos vos. Si te arrepentís, me llamás y yo voy a estar acá esperándote. ¿Te enojaste? Para nada. Te mando un beso hermoso. Chau. Chau. Es que no puedo creer que va a estar toda la vida ese vestido en esa caja. No, pero no te comas la cabeza. No, porque estaba feliz, ¿viste? Estaba todo perfecto. La vi en el civil. Estaba hermosa. Estaba en ustedes. Estaba todo perfecto como para que dijéramos, sí, acepto, dame un beso, empezamos nuestra vida de casado, la pasamos bien. No, tenía todo planeado. Nunca me di cuenta, como si no la conociese. Viste que me miraba distinto, que estaba fría. O sea, si me hubiera explicado lo que le pasaba, listo, bueno, yo le explico lo que pasó, trato de decirle que fue una confusión, que no es como ella piensa y ya está. Ahora, aunque venga, no sé si tengo ganas de que perdonarla o que me perdone. No sé, estoy confuso. Sí, bueno, puede ser peor igual también, ¿eh? ¿Cómo puede ser peor? Eh, ponele, qué sé yo, que te casás, feliz, todo, contento, y después descubre que estás esperando un hijo con otra, te deja. Hay cosas peores. Qué bueno. Está bueno el momento que elegís para decirlo también. Sí, no, no. Puede ser, ¿no? Igual no es para comparar, o sea, simplemente... ¿Vos sabés qué? ¿Qué verdad lo que decís? Yo a veces te miro, ¿viste? Y digo, ¿cómo hizo este muchacho para no pegarse dos tiros? Hay que caminar por inercia, pero hay que caminar, qué sé yo. Pero soy muy sincero, ¿cómo hiciste? De verdad, ¿cómo haces para seguir viviendo? Por inercia. Y mirá que tengo el fierro atrás, podría haberme pegado el tiro. Estaba pensando en eso. Sí, es una opción. Pero es distinto, la historia es distinta. De mi historia igual, pero bien, o sea. Amiga, es peor, no tengo ni siquiera un hijo. No tengo nada. ¿Cómo no tenés nada? ¿Y qué somos dos? ¿El hecho, nosotros? ¿Qué nos queda? No, es igual. Únicamente que me casé con ustedes dos, ¿viste? Eso tendría que hacer, casarme con ustedes dos. Sí. Tendrías que cocinarnos rico. O sea, abrazarnos mucho mismo, hacernos el amor furiosamente, pero con cariño. ¿Vos no? Bueno, si da, da. Mirá, si hay algo que nunca haría con ustedes es cocinar rico. Está bien, ponele que contratamos a una cocinera, no pasa nada. O sea, olvidate de la cocina. mientras nos hagas el amor repetidas veces. Te está riendo, está bueno, te rías, está bien. Es que son hermosos ustedes. Son mis grandes hermanos. Bueno, te hacemos reír. Eso a mí me sirve. Está bueno. Gracias. De verdad, agradezco tener amigos con ustedes. De verdad, muchas gracias. ¿Empezamos a hacer el amor ahora? Ah, ya. Bueno, ahí te lo dejo, cuando vos quieras. Gracias. ¿Dormiste? Algo. ¿Por qué no tomas la pastilla? Te va a ayudar a dormir. Es que no quiero vivir dopada. No, pero no es vivir dopada, Leo. Es dormir para recuperarse, para descansar. por que no se lo dejan. Y no lo dejan. Apariencias, ¿no? Que a veces engañan. No, es que él estaba bien conmigo. Yo estoy seguro. Yo sentía que me amaba. De verdad. Estar enamorado eternamente de Rocío No, no quiero escuchar eso De verdad, no lo quiero escuchar No me lo repitas más No, pero ojo, no lo digo mal Me parece que le pasa a eso Es como me pasa a mí que te veo y... Bueno, no pienses en eso No, sí tengo que pensar en eso Tengo que pensar en eso Porque no me puedo volver a equivocar No, no digas eso No te eches la culpa, Leo Vos hiciste... Gracias por ver el video Julián, Julián Julián, ¿qué no me reconocerás vos? Sí, bueno No, no, no Es que ya sé que tenía que ir Pero por eso te llamo Porque me tendría que quedar en casa Porque, viste, bueno Manuel está un poco bajoneado Y la verdad me gustaría quedarme con él Hoy se tendría que haber casado Hoy no se casó Así que... Ay, mirá, me parece que dejó a Manuel en el altar Pendejo, sacate el vestido Sacate el vestido, nene Hola, hola Hey, estoy hablando Hola, perdón No, es que aquí le está haciendo quilombo Espera un minuto Sacate el vestido, pendejo Andá a meterlo allá Hola Sí, sí, perdón No, bueno Quería decirte que no voy a poder ir O sea, que si no voy ¿Está todo bien? Sí, todo bien, Julián No vengas Nos arreglamos muy bien sin vos acá Dame el vestido Dame el vestido Dame el vestido Pará, hijo Pará ¿No viene, Juli? ¿Querés un empadito? Eh, gracias No No viene ¿Me tendría que haber dicho que venga? No, no No puede estar preocupado por su amigo, está bien Este, no Eh Viste, viste el abogado de Ramírez El que defendió a Ramírez Sí Este, apeló Después de la declaración de este hijo de perra Ahora se declaró insano ¿No? Sí O sea, que lo estábamos a... O sea Sí Este... ¿Te acordás que nos reíamos juntos? Sí Porque ahora se declara loquito Mirá, qué atorrantes que son Este... Eh... Bueno Que se amplió la indagatoria Ah Qué bien Entendé de lo que estoy hablando, Natalia Sí Sí Eh... No encuentro el informe Bueno Debe estar en algún cajón En algún lado Estoy hablando que no encuentro el informe Es importantísimo No es cualquier papel, Natalia Sí, lo sé, lo sé, lo sé Va a aparecer, no es la muerte de nadie Porque en ese informe está la ampliación De la indagatoria Y donde el tipo se declaró Culpable de todos los... Los cargos que le imputábamos Estoy hablando de algo importante, Natalia ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien, sí ¿Qué te pasa? Nada ¿No comas entonces? No, no, me hace bien comer Sí, sí, sí Yo me acuerdo de todo Lo que pasa es que me... A veces me... Vos estás cansada Estoy cansada Sí Pasaste la noche acá Sí, pasé la noche acá Tenía mucho trabajo Sí, me lo dejaron los chicos de afuera Tal vez si me siento me voy a sentir un poco mejor ¿Qué? ¿Te llamo un médico? No, 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 no Ningún médico No, no, no Ningún médico No, voy a estar bien Te llevo a tu casa Dale No, no Tienes que descansar Dejate de embromar, Natalia Te llevo a tu casa, dale No, en mi casa hay pintores Y los pintores dejaron mucha pintura Y esa pintura me va a hacer sentir peor Mirame No Mirame Te sentís bien Vamos a casa a tomar un café, dale Te llevo a casa ¿A tu casa? Dale, vamos ¿A tu casa? Sí Bueno Y pensamos en estar bien formados Vamos Sí, vamos Pará, pará, flaco Pará un poco Soltálo, soltálo El gorro Soltá, el gorro Te iba a matar Ah, aquí está ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con qué? No, con lo podés jugar alguna cosa así ¿Te das cuenta de eso? Que le quería poner un poco de humo Si parece un velorio este departamento Mirá lo que es Es un velorio ¿Qué hizo su payaso vos? Quizás ¿Qué hacés con eso? No, no Lo tenía yo, ¿por qué? No pasa nada Perdón ¿Lo tenías vos para qué? Para joder, ¿qué te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Jugar a las muñecas ahora? Si León no lo va a usar nunca eso ¿Qué tenés? ¿Aún problema? ¿Vos sabés lo que significa esto para mí? Es un vestido ¿Vos sabés el momento que yo estoy pasando? Faco, yo no fui el que te dejó en la altar En serio, cortala un poquito Callalo Aquí eres, callate Vos, con esto puesto Sería la novia de Franck este La novia de Franck Escuchame, nene Nene ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que generás, loco? Me estás cargando Mirá cómo se puso Mirá, primero no te estoy cargando Segundo, me hablás bien Y tercero, hay momentos En donde te tenés que callar la boca, loco No sos un payaso ¿Qué te pensás? ¿De derrochás alegría por todos lados? Te callás la boca ¡Muy bien! Chau Muy bien Bueno, ¿y al final te echó o no te echó? Sí, me echó Pero bueno, se arrepintió después ¿Y qué haces acá? Día de Franco, querida Bueno, pero quería ver cómo estaba No sé, algo tengo que hacer ¿Cómo? ¿Cómo va a estar? No sé, tiene un humor horrible No lo banca nadie Además, ¿qué le pensás decir? No, no sé ¿Qué sé yo? Esperaría a ver si baja Hablar con él Bueno, no sé Vine y vine Hola Hola Hablamos pues Sí ¿Cómo está? Da pena verlo cómo está Igual mucho no se puede hacer ¿Y de Leo qué se sabe? Nada Nada, está desaparecido directamente Ya estábamos pensando en hacer la denuncia formal, pero ¿Y Manuel qué dice? Dice que no le importa ¿Vos le creés? Yo tampoco Me voy a subir a ver qué onda Porque nos pidió que no lo dejemos solos Bueno, fíjate Y avísame Si da para que suba ¿Me avisas? Ajá Gracias ¿Qué haces, Rocío? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Bien Estaba escuchando ahí que iban a hacer una denuncia ¿Viste? La denuncia por Leo Y que estaban preocupados Sí, claro Yo sé dónde está Leo ¿Dónde está? Antes que nada quiero decirte que ella no quiere que la encuentren Yo le dije que estaba equivocada, pero no la pude convencer Bueno, pero ¿dónde está? te estoy diciendo En la de Luciano está ¿En la de Luciano? Sí Yo te lo digo a vos, por favor manejá esta información vos No digas que yo te lo conté ni nada No, no, no ¿A dónde va? Vos quedate tranquilo, yo voy a ver si puedo arreglar las cosas Quedate tranquilo, no voy a decir nada Esperá No sé, bueno No sé, padre, me está preguntando algo muy Muy complejo lo que me pregunta, padre Es que no sé por qué me dijo Que Dios los bendiga a usted también Bueno, será una pecadora de por vida Hasta luego Saludo a las hermanas Hasta luego Y no sé, los saladitos, métetelos en el ¿Y qué me estás preguntando? Te estoy diciendo que se suspendió Bueno, y las empanadas también En el mismo lugar que te dije antes Y bueno, flaco, ¿qué querés? Bastante que te estoy avisando Yo qué sé, qué vas a hacer con las palomas Flaco, hermano, sos vos Bueno, ya está No, no hay casamiento Que no me interesa que me hagas el truco De que dividís a la gente Porque no hay casamiento ¿No tenés señal o no escuchás bien? No hay casamiento ¿Eh? Desapareció No, no, pero si yo no los voy a usar ¿Cómo te voy a tener que pagar? Pero si yo el vino no lo voy a tomar Te estoy diciendo que se suspendió el casamiento ¿No me estás escuchando? Que me suspendas el tema de los souvenir, claro No, que no lo voy a utilizar los muñequitos Claro, viste que estábamos Nos dos abrazados, vestidos de novios No ¿Cómo que la cortás a ella y me pones a mi solo? No, no, no sirve igual Si no se hace la fiesta ¿Sabes qué, Natalia? De verdad me sorprende que todavía no te sientas bien ¿Eh? Es que siempre me pasa que me baja un poco la presión Pero no te preocupes Ah, no, no sabía Te conozco de años y no sabía que te bajó la presión ¿La presión? Sí, es que no me quiero mostrar así con ustedes Por eso lo oculto, pero Perdóname que me ría, la verdad ¿Eh? No, porque te clavaste Siete media luna Perdóname Está bien Hay más Te traje galletitas No crees que te llame al médico, en serio No, no, no No, digo, pero llamé Un médico de confianza No, no, no De acá del barrio No, no me gustan los médicos No quiero un médico Gracias, igual Pero no quiero un médico Ya se me va a pasar Necesito seguir comiendo ¿Por qué estoy pensando en vos este... Hace rato? Porque a mí me parece que... Viste que cuando relevaron a García Que para mí lo rajaron Que no lo relevaron Ah Fue justo cuando estábamos por agarrar a Luciano ¿Te parece raro eso? Sí, sí ¿A qué voy con todo esto? Que no te llame la atención Que de pronto vengan de asuntos internos y... Bueno, eh... Decime Cholo Eh... ¿Vos siempre hablás de trabajo? Digo, incluso en tu casa No somos iguales vos y yo ¿De qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? De ver Tal vez podemos... Inventarnos otros temas ¿Qué pensás? Voy a llamar a Josefina Para que venga a acompañarte ¿Sabés qué? A lo mejor hasta podemos divertirnos Jugar un truco o algo de eso ¿No te parece? Sí Por Dios, doctor Esto es una confusión Se lo suplico Me tienes que creer, doctor Acá todos creen que los doctores Son algo confundidos, claro No importa lo que piense el resto Yo le estoy hablando de mí No soy Clara Soy Natalia, doctor Por favor, suélteme Mañana hablás con el psiquiatra Ahora dejame que te dé esta medicación Que te va a hacer bien Mi hermana, mi sueca Yo voy a visitarla Ella me golpeó Me desmayó Y se escapó con mi ropa ¿Es eso lo que pasa? Clara, tenés que tomar esto No, 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 no Pastilla, no Te va a tranquilizar Te va a tranquilizar No, no, me van a dejar estúpida Yo no estoy enferma Yo no soy la enferma, doctor Si no tomás la pastilla Te tengo que inyectar Clara y no quiero No, no Te vas a lastimar No, llame a la brigada Yo soy policía Yo me llamo Natalia Soy policía Y vengo todas las semanas A visitar a la brigada Pero no soy ella Abrí la boca Abrí la boca No No soy ella Agárrenla 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 No, no No, por favor Quédate quieta Claro, quédate quieta Te vas a lastimar Ya está Ya está Ya está Ya está Tranquila Tranquila Ya está Ya pasó Ya pasó Suéltanla Suéltanla Déjenla Tranquila Clara Descansa Ya vas a estar mejor Descansa No No me pidas más De lo que yo puedo amarte Liberas que a nadie Como a ti amaré No me pidas nunca Que de ti no me alejé Y aquí estaré Me dejaron, papi Me dejaron No, jodeme Bueno, no Amor, nunca te pasó Listo, me dejaron Ya está Se murió Llévate todo No, no Pero pará Yo te había armado un video Que quedó hermoso Hola Hola Julián, soy Natalia Estoy en peligro Estoy acá En el psiquiátrico Tenés que venir a buscarme Hola 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 Te voy a traer algo Voy a comprar ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? Eh, nada Estoy por ir a comprar algo Que recién me llamaste Me llamaste Que necesitabas ayuda Estabas en un psiquiátrico O algo así Que no entiendo Eh, no, no tengo idea Está bueno eso Pero llamémoslo Julián Llamémoslo Alguien como vos Tiene muy buenas ideas ¿Qué se tocó? ¿Qué vas haciendo? Plata ¿Con qué? Eh, me pará ¿Qué? Quiero resolver este caso No, no, no Estás tocando mi novia Abajo de la mesa ¿Te pensás que no te vi? No, no, no Yo no me estaba tocando No le estabas tocando Te acabo de ver Por supuesto que no le estaba tocando No, te estás confundiendo No te estás confundiendo Te pensás que me importa que seas mi jefa Te voy a bajar todos los claves No, 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 no Por favor La vi ¿Está bien? Está bien ¿Pero se vieron? ¿Se encontraron? ¿Qué te dijo? Está en la casa de Luciano No estaría bien que veas la cabeza En otro lado Leo, escúchame Necesito Necesito verte Necesito que me expliques Por qué hiciste lo que hiciste ¿De verdad necesitas que te lo expliques?